señores australia mostraré una buena sorpresa es el nuevo récord mundial de velocidad en internet que alcanza una velocidad de 44.2 terabytes por segundo esto es muchísimo para las unidad la velocidad promedio en estados unidos de navegación son 50 megabits por segundo esto es un millón de veces más esto es equivalente a descargar mil películas de alta definición en fracciones de segundo y esto es muy importante porque en esta época si algo se ha demostrado es internet es limitado y que está bajo presión porque todo el mundo por la pandemia está descargando películas está navegando están videoconferencias esto ha hecho que la velocidad global de navegación baje y como lo hicieron bueno ellos hicieron un experimento entre el campus de dos universidades de la r20 en melbourne y la universidad de monash a través de un cabal de fibra bótica de 75 kilómetros y ellos lo que hicieron fue que crearon un microchip un microcomplo ya un micropaine que reemplaza 80 cláceres infrarrojos convencionales lo bueno es que usaron fibra óptica convencional esto abre la puerta para que en el futuro haya un gran avance en la infra óptica y no sólo para ver películas o para eso sino imagínense autos conectados de medicina las posibilidades son infinitas si quieren conocer más noticias como esta visítenos en www.totco.visa recuerde de toco acompañamos a las empresas en sus procesos de transformación digital en mercados de alta competencia buen día